Más Inger Ya viste, ya viste que Pan Dulce Bimbo te regala 10 personajes de la nueva película de Disney, El Rey León Cambia gratis en el camión Bimbo 5 envolturas de pan dulce por cada personaje Bimbo se sacó un 10 Ya viste, colecciónalos todos Canal 13 Televisión Azteca